¿Qué tal amigos? Les saluda José Perochena y estas son las noticias al minuto de este jueves 17 de enero que preparamos para usted. Un jinete profesional de toros o PBR de Missouri murió luego de que un toro pisoteó su pecho durante una competencia en el National Western Stock Show en Denver. Los residentes de Kansas y Missouri están preocupados por el estado de sus techos pues el peso de la nieve húmeda puede afectarlos de gran manera. Además sepa cómo ayudar a una familia inmigrante. Noticias gracias a tu periódico 2 más 2 Casey con nuestro colega Quique Morales. Y toda la información de la actividad deportiva local en nuestro acostumbrado bloque deportivo de latinos con Juan Cruz. Más información esta noche al ser en punto a las 10 en su noticiero local. ¡Gracias!